El Comité de Festejos de la Ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, se prepara para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de Candelaria, a realizarse del 25 de enero al 4 de febrero. El 25 de enero tenemos el desfile de correos, se va a iniciar a partir de la 1 de la tarde, y al finalizar el desfile de correos se va a hacer un acto en el parque, donde se van a presentar a las candidatas a reina de las fiestas patronales 2023. Las actividades que ya se tienen confirmadas, el coordinador de proyección social las dio a conocer. Luego el 28 de enero es la elección de la reina, sería a partir de las 6 de la tarde, siempre en el parque. El 1 de febrero, que es cuando se hace la solemne procesión, y posteriormente se hace la fiesta de gala, que para este año se ha contratado a la orquesta premier. Es también decirles que todos los eventos que está organizando la Alcaldía Municipal son totalmente gratis. El evento, que ya es una tradición en esta localidad, se realizará en dos días, se trata de la fiesta de toros y encuentro con la Virgen. El 30 de enero, que es la tradicional fiesta de toros, así la llamamos aquí en la Lotique, donde se hace una fiesta en el Cantón El Palón y otra en el Cantón Amaya. O sea, la fiesta de toros es el 30, a partir de las 7 de la noche, en los dos lugares, el Cantón El Palón y el Cantón Amaya, y el 31, la entrada de los toros, ¿verdad? El comité prepara también actividades para todas las edades y se encuentran afinando los últimos detalles, como los horarios para cada evento. Entonces, prácticamente esas son todas las actividades que se están desarrollando. Hay otras actividades que todavía están afinándose, ¿verdad? La logística, junto con la iglesia, para que todo nos salga de la mejor manera. Y invitamos también a la población para que nos acompañe y reiterándoles que todos los eventos que organiza la alcaldía son totalmente gratis. Desde la municipalidad se ha hecho todo lo posible para que los festejos patronales de la ciudad de Lotique sea todo un éxito y la población espera ser parte de esta alegría. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.